Ya sabemos que el entrenamiento de BERT involucra dos tareas principales. La denominada Masked Language Model, MLM, que vimos en el anterior vídeo, y la Next Sentence Prediction, NSP, predicción de la siguiente sentencia, que vamos a ver hoy. En esta tarea de entrenamiento se le presenta a BERT parejas de oraciones, y el modelo tiene que predecir si la segunda oración sigue a la primera en el documento original o no. Por ejemplo, si tenemos dos oraciones A y B, BERT necesita predecir si B sigue a A en el texto original. En los modelos de inteligencia artificial, que podemos denominar memorísticos, como Deep Blue, podíamos abastecer al modelo con cientos de millones de gigas de texto, y mientras que las oraciones comparadas estuvieran dentro de los datos que se le han enseñado, el modelo podría determinar correctamente si una sentencia seguía a la otra o no. Pero en los modelos de inteligencia artificial basados en aprendizaje automático, como AlphaGo o BERT en procesamiento de lenguaje natural, una vez entrenado en el modelo, podemos pasarle cualquier par de frases de cualquier origen, y estos modelos serán capaces de predecir con un notable nivel de precisión si la frase B es la continuación de la frase A o no, aunque nunca antes haya visto ninguna de las dos frases. Esto resume en definitiva la enorme aportación de las denominadas IAs generativas, que saben aplicar su aprendizaje a situaciones nuevas constantemente. La tarea Masked Language Modeling se centra en enseñar a BERT a entender palabras o tokens en su contexto dentro de secuencias de texto, mientras que la Next Sentence Prediction Task es una tarea de predicción, no de palabras o tokens concretos, sino de sentencias completas. El modo al que se lleva a cabo esta tarea de entrenamiento es sencillo. Dadas las dos sentencias, BERT debe determinar si la segunda se encuentra directamente después de la primera o no. Las respuestas de BERT solo pueden ser sí o no, verdadero o falso. De nuevo, lo que hace es calcular probabilidades para cada una de las respuestas, compararlas con la correcta y llevar a cabo reajustes de sesgos y ponderaciones para ajustar los resultados y mejorar sus predicciones. Ya hemos visto en varias ocasiones que BERT puede tomar dos sentencias a la vez, y en este tipo de entrenamiento es uno de sus casos de uso. Es lo que recoge en el Embedding Token Type o de segmento, que puede tener un valor 0 o 1, en este caso referido al segmento del que forma parte, el segmento A o B. Así es como se ve al nivel de la arquitectura de BERT. De nuevo, en la parte inferior tenemos la secuencia de entrada separada en dos segmentos. Empieza con CLS, la primera sentencia termina con SEP, y luego la segunda sentencia que también termina con SEP. Los tokens que forman las dos sentencias que aquí son, como ya sabemos, tokens sin contexto, se procesan a través de las 12 capas de BERT, que produce como salida una representación contextful de los tokens de entrada, ya con contexto. Ahora, para llevar a cabo la tarea de predicción de la siguiente sentencia, lo que hace es tomar la representación obtenida para el token especial CLS, siempre el primer token de la secuencia. Y es este token, que ya sabemos bien que contiene una representación de todos los tokens de la secuencia de entrada, pero ahora con contexto, y es el que utiliza para llevar a cabo la predicción NSP. Estas representaciones de los tokens, ya con contexto, son pasados a la capa FIT-FORWARD. En esta tarea concreta, se utiliza lo que se denomina la capa PULER, de PULING o agrupamiento, que se aplica sobre la representación obtenida para el token CLS. Por tanto, a través del proceso por las capas de BERT, CLS ha almacenado información con contexto, sobre todo los tokens que forman la secuencia, y que ahora es utilizado para llevar a cabo las predicciones. Ya vimos en anteriores vídeos cómo funciona esta capa FIT-FORWARD, que en esta tarea concreta se aplica sólo a este token CLS. Pero la mecánica de funcionamiento es la misma, proyección lineal sobre la matriz de los tokens CLS, a los que aplica una función no lineal de activación. En este caso, cuando trabaja con una capa de agrupación como CLS, esa función de activación es una tangente hiperbólica, conocida también como TAND, de la que ya hemos hablado, y que escala los valores al rango entre menos uno y uno. Después de esta capa de agrupación, los valores calculados se pasan a través de una capa de clasificación con una función SOFT-MAX, que genera una distribución de probabilidad para las dos posibles opciones. ¿Es la siguiente oración o no es la siguiente oración? Veamos esto con código real en un collab, como siempre. Empezamos instalando Transformers y Torch. Ahora hacemos varios imports. Igual que tenemos un BERT para Masked Language Modeling, la librería Transformers cuenta también con un BERT para la predicción de la siguiente sentencia. BEX for Next Sentence Prediction. E importamos el BERT tokenizer y la librería PyTorch. Ahora instanciamos un tokenizador y el BERT para Next Sentence Prediction y lo almacenamos en la variable BERT NSP. Ejecutando BERT NSP podemos inspeccionar el modelo. Vemos que la primera parte es la base del modelo BERT Standard, como en el modelado del lenguaje enmascarado del vídeo anterior. Toda esta parte es igual, aunque aquí usamos el modelo BERT and KSET, el resto es lo mismo. Hasta aquí que tenemos el puller, que toma el estado oculto final de los codificadores y produce una representación final de todos nuestros tokens, incluyendo nuestro token CLS. Vemos como indica que el puller utiliza la función de activación no lineal TAN. Y luego, encima de todo esto, tenemos la cabeza BERT NSP, de nombre BERT ONLY NSP HEAD, que va a tomar la representación del token CLS y producir dos opciones, sí o no, si una secuencia sigue a la anterior o no lo hace. Vamos a verlo en funcionamiento con dos ejemplos. Tomamos dos sentencias. Son dos sentencias tomadas al azar de un periódico de una noticia sobre el clima. La sentencia de TEXT2 sigue a TEXT. Recuerda que estas máquinas se supone que aprenden y aquí vemos un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. En estos sistemas, con su origen en AlphaGo, por simplificar, la máquina ha aprendido a calcular probabilidades de si una sentencia es muy probable que siga a la anterior, aunque nunca antes haya visto ninguna de esas dos sentencias, ni juntas ni separadas. Esto es el aprendizaje de las máquinas, que en el fondo ha provocado toda esta revolución a la que estamos asistiendo en directo. Su respuesta no será un sí o un no categóricos, sino que lo que hace es calcular probabilidades y a partir de ellas tomar decisiones según lo que se haya indicado. Tokenizamos las dos sentencias. Podemos hacerlo de modo muy sencillo con nuestro tokenizer. Previamente hemos estado pasando solo un texto en nuestros parámetros de entrada, pero podemos pasar también dos textos así, separados por una coma en nuestros dos primeros parámetros. Y esto le dirá al tokenizador que hay dos sentencias diferentes que deben ser separadas por el token SEP. Le pediremos también que devuelva nuestros resultados en un formato PyTorch, con el uso de RetardTensorsPT, que ya hemos usado en distintas ocasiones. Ahora podemos echar un vistazo a nuestros inputs. Podemos observar un par de cosas de las que también ya hemos hablado. Si miramos en nuestros inputs y des, podemos reconocer ahora que 101 es una referencia a nuestro token CLS y 102 a nuestro token SEP. Y tenemos uno al final, como siempre. Pero también podemos ver que un token SEP 102 aparece aquí, lo que indica esa separación entre las dos sentencias que se han tokenizado. Nuestra primera sentencia codificada aquí y nuestra segunda sentencia codificada aquí. Podemos ver aquí explícitamente esa separación en los IDs Token Type, que ya sabemos que hacen referencia al segmento en el que se encuentran, separando el segmento A del segmento B. El segmento A aparece con ceros y el B con unos. Aquí vemos como la máscara de la atención sigue considerando toda la secuencia como una única secuencia. Por eso, aparecen todos unos. Veremos en próximos vídeos que esto no siempre tiene que ser así y que la máscara de la atención puede recibir dos secuencias diferentes. Pero aquí, para esta tarea de Next Sentence Prediction, la máscara de la atención requiere recibir una única secuencia que incluye las dos sentencias, lo que le permite prestar atención por igual a todos los tokens desde el primero CLS al último SEP. Ya podemos ver nuestro modelo en funcionamiento y comprobar la exactitud de sus predicciones. Podríamos hacerlo usando un pipeline como en el anterior vídeo, pero para poder ver mejor su trabajo interno vamos a pasarle directamente los inputs al modelo NSP. Al hacerlo, podemos echar directamente un vistazo a partes del bajo nivel de funcionamiento de este modelo que no podríamos ver de otro modo. Específicamente para echar un vistazo a los denominados Logitz y Loss. El término Loss es la pérdida calculada por el entrenamiento del modelo. BERT, al igual que otros modelos de aprendizaje profundo, se entrena mediante un proceso de minimización de la pérdida. La pérdida es la medida del error entre las predicciones del modelo y los valores verdaderos. Cuanto menor sea la pérdida, más cerca estará la predicción del modelo del valor verdadero. Esto nos permite también entender mejor cómo funciona BERT, porque observa que en esta primera salida, en la que le indicamos simplemente el desempaquetado de inputs, que recuerda que es el que recibe y tokeniza los dos textos, en ningún sitio se le indica al modelo cuál es el resultado correcto. No cuenta con una etiqueta para comparar y calcular la pérdida. Por eso, pérdida aparece como Loss None. No puede llevar a cabo ningún cálculo de pérdida. Hará la predicción igual a través de lo que ya sabe. Por eso, estamos usando un modelo pre-entrenado que no empieza de cero. Pero de estas dos sentencias concretas, no cuenta con ninguna etiqueta para llevar a cabo su cálculo de pérdida. Sin embargo, observa esta otra versión en la que ahora, además del desempaquetado de inputs, le pasamos una etiqueta. Ya sabemos que en esta tarea el resultado puede ser sí o no, que se procesan como cero si es sí y uno si es no. De este modo, el modelo sigue llevando a cabo la predicción. Pero también puede llevar a cabo el cálculo de la pérdida. En este primer ejemplo, le pasamos como etiqueta cero, lo que indica que la respuesta correcta es sí. Y vemos cómo lleva a cabo un cálculo de Loss con un valor en notación científica muy cercano a cero, con lo que indica que concuerda con sus cálculos, y que la pérdida es mínima, prácticamente cero en notación científica. Sin embargo, si le pasamos como etiqueta correcta uno, lo que significa que la segunda sentencia no sigue a la primera, vemos cómo su gradiente de pérdida es altísimo, ya que no concuerda con su predicción basada en todo su aprendizaje anterior, que le hace considerar lo contrario como correcto. En cuanto a los dos asteriscos, aunque esto no es un curso de Python, se usan en este lenguaje para desempaquetar un dicionario y devolver sus argumentos como palabras clave. En este caso, los argumentos pasados a inputs al crear el tokenizer. En cuanto a Logits, son las salidas del modelo con el cálculo para los valores sí y no, antes de aplicar la función softmax. Logits devuelve dos valores que se aplican, el primero al sí y el segundo al no. Un Logit positivo para una clase sobre otra indica una mayor confianza del modelo para esa clase. En este caso, incluso sin el softmax, se ve claramente que el valor positivo más alto para la clase sí indica que el modelo predice que la segunda oración sí sigue lógicamente a la primera. Destacar que estos Logits no son probabilidades hasta que les apliquemos la función softmax, lo que normaliza esos valores para que en conjunto sumen 1. Lo podemos hacer así y vemos como su respuesta devuelve para sí un valor muy cercano a 1, mientras que para no es muy cercano a 0. Como lo vemos en varias de las respuestas, solo para los que son de letras como yo, tanto aquí como aquí se está utilizando lo que se denomina notación científica que permite representar números muy grandes o muy pequeños de modo más compacto y manejable. Aquí este número 9.999e-01 es en realidad 9.9999 por 10 elevado a menos 1, que es igual a 0.9999 y así hasta que nos cansemos. Y por su parte 9.0857e-06 es en realidad 9.0857 por 10 elevado a menos 6, que es igual a una fracción muy, muy pequeña, muy cercana a 0. Esto es lo que está mostrando, que la probabilidad de la clase sí es muy alta, casi 1, y la probabilidad de la clase no es muy baja, casi 0. Puedes probar con todas las secuencias que quieras y ver hasta qué punto acierta en sus predicciones esta tarea del modelo BERT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!